Ander Martínez, Egunon. ¿Qué hay, Egunon? ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo con ustedes? Bueno, pues eso dependerá de la respuesta que nos dé el Gobierno a las 15 propuestas que le remitimos ya hace un tiempo largo. Nosotros vamos a una reunión el viernes principalmente a escuchar el análisis pormenorizado que nos ha transmitido el Gobierno, lo que está haciendo de nuestras propuestas. Y en el momento en que se nos transmita cuáles son los límites que tiene el Gobierno, nosotros enseguida sabremos si hay posibilidad o si no hay posibilidad de llegar a algún acuerdo. Evidentemente partimos de un punto difícil. Un punto difícil. Usted ha llegado a decir en varias ocasiones que el Gobierno tenía que dar un giro de 180 grados en sus políticas. ¿En qué se basan las 15 propuestas que ustedes han hecho? Bueno, pues son 15 propuestas que nosotros entendemos que atacan una serie... Lo primero, a través de partidas presupuestarias, una serie de problemas, como puede ser la necesidad de empleo en la margen izquierda o en el carter y con un macroplan de empleo, como puede ser la necesidad de infraestructura y de colegios para educación, a través de también es para educación, o como puede ser el de quitar los recortes respecto de la RGI. Pero luego también hay otras medidas de calado político que nos permiten sostener estas cuestiones a lo largo de un tiempo, como podía ser el rescate de la naval, como podía ser retirar la ley de la RGI que a día de hoy está presentada en el Parlamento para mejorarla y cambiarla por otro, ya que no ha obtenido los apoyos necesarios para salir adelante a día de hoy, o como podría ser que los funcionarios están poco a poco recuperando su poder adquisitivo. Son medidas que, por un lado, tienen evidentemente un corte presupuestario, pero también un corte político que garantiza una armazón social para los próximos años. ¿Cuántos millones, estima usted, que pueden suponer todas estas partidas? Bueno, como he dicho varias veces, hay partidas que están cuantificadas en millones, que son directamente 150 millones para el macroplan de empleo o 60 millones para educación, y que hay otras partidas que dependen de la negociación o incluso que están planteadas de manera plurianual para hacerse en varios años, por lo que depende del acuerdo a que se llegase con el gobierno, y otras medidas que son puramente políticas. Pero si vamos a, digamos, a la propuesta más de máximo, pues serían entre, digamos, unos 700 millones. ¿700 millones de euros? Aproximadamente, sí. Creo que hay mucha dependencia y mucha diferencia en función de, bueno, los márgenes que pudiera plantear el gobierno o incluso de medidas que se pueden extender a varios años. Cuando usted dice que el acuerdo es posible pero está difícil, ¿es difícil pero más bien imposible? ¿O difícil pero si hay voluntad es posible? Es difícil pero si el gobierno ha entendido que está en debilidad, que está en minoría y que para conseguir un acuerdo presupuestario tiene que cambiar una serie de políticas, pues entonces se podrá. Si el gobierno, como parece que ha demostrado hasta día de hoy, pretende aprobar unos presupuestos de la misma manera que los aprobó con el Partido Popular el año pasado y el anterior, y unos presupuestos prácticamente similares, pues en ese caso imposible, claro. Bueno, para mover 700 millones de euros habría que tocar varias partidas del bloque presupuestario. ¿De dónde quitarían ustedes? Bueno, como he dicho, hay una cifra estimativa de máximos que depende mucho de luego cuál sea el resultado final de una negociación. Pero aquí solo si empezamos, nosotros también tenemos una serie de partidas que se corresponden, bueno, que ingresan dinero, ¿no? O sea, si por ejemplo recortamos en altos cargos y recortamos en una serie de gastos superfluos que tienen todos los departamentos, en una serie de salarios altísimos de altos cargos que tienen todos los departamentos, no solo estamos moviendo dinero, sino que además estamos subiendo esas partidas, subiendo la capacidad de gasto que tiene el gobierno vasco. Sería un ejemplo muy breve de cómo nosotros planteamos propuestas que no solo plantean gastos, sino que además plantean aumentar la capacidad de gasto. ¿Es compatible que aquí el Partido Nacionalista Vasco y el PSE y ustedes sean casi casi el reverso y en Madrid formen parte de la misma mayoría? Yo creo que es perfectamente compatible, pero casi eso se lo tiene que preguntar a quien tiene una postura absolutamente inflexible, como es el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi y luego en el Congreso, pues prácticamente un día ha probado presupuestos con el Partido Popular y otro día invista a Pedro Sánchez, ¿no? Tiene una postura flexible y de acuerdo del presupuestario, ya sea con uno o con otro. Yo creo que es a ellos, a quien hay que preguntarles por qué mantener una postura flexible en un lado y una tan rigida en otro. Y hay que preguntar al Partido Socialista por qué se mantiene a la derecha de Pedro Sánchez y aquellos cambios que Pedro Sánchez y aquellas relaciones que ha decidido establecer Pedro Sánchez no las quieren establecer ellos aquí y nosotros. La demanda que hemos puesto encima de la mesa en el Congreso y en el Parlamento es la misma. Un presupuesto de marcado carácter social. ¿Qué pasa? Que en Madrid se ha conseguido un presupuesto de marcado carácter social y a día de hoy, pues lo único que hay es las propuestas encima de la mesa. Dos preguntas al margen de la cuestión presupuestaria, señor Martínez. La primera de ellas tiene que ver con las propuestas para reformular las ofertas públicas de empleo a partir de lo sucedido en Osaquidecha. ¿Les gusta lo que han escuchado esta semana, las propuestas para cambiar las OPEs? Bueno, pues nosotros lo que a día de hoy hemos escuchado es una coartada más para no tratar de entrar a fondo del asunto de las situaciones que hubo en los exámenes y para tratar de, bueno, digamos de tapar todos aquellos pequeños asuntos y grandes asuntos que le están saliendo al consejero de Arpón día tras día. Ya hubo un movimiento parecido, ¿no?, con un informe de la Universidad de Odiedo, al final un informe, otro informe, una propuesta escasa que lo que hace es no, bueno, pasar por encima de las responsabilidades políticas y que tengamos, como tuvimos ayer y mi compañera Cristina Macazaga, anteayer, perdón, mi compañera Cristina Macazaga explicó muy bien, pues a un consejero que ya debería estar cesado, quedando una serie de propuestas de trazo grueso sobre cómo mejorar unas posiciones. Entonces, ¿entrarán a negociar la posibilidad de reformar las OPEs con esas propuestas? Bueno, analizaremos a fondo las propuestas y si vemos que existe una posibilidad real de mejorar las ofertas públicas de empleo, evidentemente, pues tenemos que aportar nuestro granito de arena. Pero creo que el proceso que se está siguiendo es un punto muy importante, pero en cuanto a las comparecencias del consejero de Arpón, ese no es el punto importante. El punto es en cómo todavía no se han dado explicaciones suficientes ni se han depurado de responsabilidades al respecto de una oferta pública de empleo en la que hay evidencias de que se han filtrado examen. Primero pasamos por ahí y, obviamente, luego, si hay que mejorar las ofertas públicas de empleo, se mejoran. Una cosa más. Creo que ustedes, de cara a las próximas elecciones forales, se van a tener que ahorrar las primarias porque han alcanzado un consenso interno dentro de Podemos para las candidaturas. ¿Es así? Bueno, pues hemos presentado tres listas unitarias. No se presentan más listas en los tres territorios. Es cierto que en Álava parece que se va a presentar un cabeza de lista aparte, pero bueno, sin lista ni nada. Por lo tanto, no hay ninguna competición entre listas para componer los 51 junteros y es un acuerdo amplio que abarca prácticamente a toda la organización. Por lo tanto, evidentemente, hay que ratificar y hay que votar siempre en primarias porque nosotros tenemos que hacer el proceso completo y, además, esas primarias definen luego el orden en el que concurren las personas a las elecciones, aunque, generalmente, el orden en el que se presenta la primaria suele respetarse. Por lo tanto, el proceso no nos lo ahorramos. El proceso lo hacemos hasta el final. Lo que pasa es que sí que es cierto que, habiendo una candidatura unitaria, pues está bastante definido cuáles van a ser las posibles candidatas. Consenso interno. Por lo tanto, en Euskadi llegarán a esas próximas elecciones. Pues, Lander Martínez, desde El Carrequín Podemos, le agradezco que nos haya atendido esta mañana. Es que arricasco. Agradezco, es que arricasco, sube ahí.